Bien, estamos de regreso en este espacio libremente por BTV Canal 32. Ya estamos aquí con nuestro hermano El Fiero Valenzuela. Hermano, el tránsito está un poco complicado, ya usted sabe, llegamos unos minutos tarde, pero gracias a Dios ya estamos aquí para llevarle todas las informaciones del día a los amigos televidentes. De camino aquí, escuchaba que usted hablaba del tema de hoy es Día Mundial del Medio Ambiente y coincidencialmente se cumplen ya dos años del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El tiempo se va rápido. Fíjese usted, ayer nosotros comentábamos la situación en la que se encuentra el Ministerio del Medio Ambiente y ni nos recordábamos, de verdad, ayer no recordábamos esto y hoy no despertamos con la información porque uno tiene tantas cosas en la cabeza. Entonces, nos despertamos con eso de que hoy era Día Mundial del Medio Ambiente y que coincidía con el asesinato de Orlando Jorge Mera. Nada, lo mismo que dijimos ayer, ojalá que el presidente de la República tome en cuenta la situación en la que se encuentra este ministerio de todas las cosas que están ocurriendo en cuanto a materia ambiental se refiere sin que se haga absolutamente nada. Hay muchos problemas, muchos problemas y además, mira, hay un problema muy grave y es que Haití y República Dominicana, que comparten la misma isla, debe controlar el plástico. Aquí circula, mira, en nuestros ríos, que son playas turísticas, nuestros ríos y playas siempre están full del plástico, hay que ver cómo se controla eso. Yo hice para la universidad unos trabajos ya hace un tiempo sobre río Osama e Isabela que se están muriendo, el plástico se lo está tragando y la gente no sabe que la gente ahí vive de la pesca de río Osama y los pescadores me decían, de por Dios, que la contaminación que hay, el plástico fundamentalmente, que ahí yo tengo que felicitar a Nieves que se mantiene incitentemente luchando en contra de la deforestación, en contra de la deforestación, el medio ambiente, porque ahí en el Ministerio de Medio Ambiente circulan unas mafias, que eso es terrible. También hice un reportaje en un momento, hoy a propósito de eso, donde yo hablaba, yo advertía, estaba en el periódico El Caribe todavía, que en las lomas de Bauruco se produce un palito que se llama el huaconejo y que lo estaban traficando, lo estaban destruyendo y ahí habían, estaban metidos mis hermanos, me duele decirlo, los haitianos, deforestando y vendiendo esa planta que se llama huaconejo y otras que son... ¿Y qué planta es esa? El huaconejo es una planta que es aromática y se utiliza para hacer perfumes. Entonces, ¿qué van allá? Señores, es una isla rica, ¿qué hacían los haitianos? En combinación con algunos dominicanos, igual de la frontera que lo dejan pasar, iban y cortaban el árbol y lo estaban traficando. Peor todavía, haciendo carbón en la loma de Bauruco. Que debo felicitar, querido Delvis, al periódico Diario Libre, que luego de esas denuncias, incluso ellos publicaron un trabajo mío, una carta mía que le envíe al director. Ellos fueron con drones y sobrevolaron la loma de Bauruco, señores. Y los haitianos nos las están destruyendo. Así que, a proteger el medio ambiente. Si no, vamos a quedar igualito que Haití. Igualito peor. Porque, imagínense ustedes. Bueno, mire, hoy estaba yo leyendo estos allanamientos o estos sometimientos que hace el Ministerio Público, la Operación Gaviota. El Ministerio Público atrapa red a la que acusa de vender sueños y estafar por más de 3 mil millones de pesos. Dice que el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gaviota contra la red que se dedicaba al fraude de inversiones financieras. En este sentido, ocho personas han sido detenidas en diferentes allanamientos, de los cuales dos de ellos se encuentran detenidos en la cárcel de la Fiscalía del Distrito Nacional para fines de investigación. De acuerdo al órgano acusador, los imputados reclutaban a las personas y las convencían que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Banco ni la Superintendencia de Mercado de Valores. Dice que la misión de este operativo es desarticular una red que captó a través de la firma Investor Wissner más de 3 mil millones de pesos operando un esquema fraudulento de operaciones bursátiles con la que prometía a las víctimas un rendimiento mensual de un 10% hasta un 30% de las ganancias. Y a mí, sí, ahí están, ya tú sabes, felices las personas, las cabezas y los que invertían en esta empresa. Entonces, mire, yo, cada vez que yo veo una estafa de este tipo, lo único que digo es lo siguiente, no sé, de verdad que las autoridades no deberían ya ni siquiera meterse en esto y que a todo el que quieran estafar, que lo estafen. Porque, señores, ¿cuántos casos no han existido en la República Dominicana de estafa de este tipo, que la mayoría son piramidales? Aquí venimos del más famoso, Telefrit, por ejemplo. Todo el mundo recuerda lo que ocurrió con eso. Y a partir de ahí han venido muchísimas empresas que le ofrecen a los ciudadanos que van a ganarse un 10, un 30, un 40, hasta un 50%. Y las personas entran en esto. Y le voy a decir algo. Hay tanto acceso a la información. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene internet, otros tienen una computadora. Y para meterse en estos fraudes, precisamente lo encuentran a través del internet. Y a través del internet es que pueden hacer la supuesta consulta de cómo van sus inversiones. Entonces, señores, pero es que usted tiene que usar la lógica. ¿Cómo es posible que usted se va a ganar un 30, que usted se va a ganar un 40, que usted se va a ganar un 25, cuando ustedes saben cuánto están otorgando los bancos locales? Y yo digo, hermano, oh, ¿y por qué las principales familias millonarias de este país nunca están metidas en esos negocios? Porque no es verdad, porque eso es un fraude. ¿Por qué los... vamos a ponerlo fácil. Y los capos, ¿por qué no se meten en eso? Ni capos, ni los vicini, ni los corripios. ¿Por qué? Porque saben claro y preciso que esto es una estafa. Y ustedes ven cómo es que lo conquistan. Porque al ser humano se le llena la cabeza por los ojos. Y de repente ven estos señores que andan en yates, que hacen unos viajes, que andan en vehículos de lujo, les presentan fotos en mansiones, en piscinas, bebiendo bebidas caras. Y adivinen con qué dinero tienen todo eso. Con lo de los pendejos. Con el mismo dinero que usted le va llevando. ¿Y dónde empiezan a caer este tipo de empresas? Cuando no están entrando más personas. Porque a medida que entran inversionistas, es que ellos pueden entregarle lo prometido a los demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te están entregando es de tu mismo dinero. Porque, por ejemplo, si usted lleva 100,000 pesos y lo invierte, y te dice, bueno, mira, te va a ganar un 25% al mes. O sea, el mes que viene a ti te van a entrar 25,000 pesos. Y te llegan los 25,000 pesos. Ahora tú tienes que saber que tú llevaste 100, te quedan 75. Nunca malo. Mira, ahí, caramba, coincido. Yo creo que tengo problemas. Desde ayer estoy coincidiendo con mi enemigo, que me desacredita, Delvis. Coño, ¿en qué cabeza cabe que usted? Oigan esto. Yo desde los viejos de mi barrio siempre decían, a lo fácil, téngale miedo. ¿Cómo diablo es que yo le voy a proponer a Delvis un negocio? Delvis, este negocio tú te vas a ser millonario. Ajá. Señores, ¿en qué cabeza cabe eso? Yo solamente estaría en desacuerdo con Delvis de que la justicia debe actuar, pero luego agarrar a los pendejos, darle una pela en cuero. ¡Bam! Espérese, ¿no? Para que no se deje engañar. Una pela en cuero. Usted agarra, lo acuesta, como hay un castigo en India y en Arabia Saudita, y le da una pela para que no se deje engañar. De por Dios. Dominicano, abre el ojo. Tú eres un tipo inteligente. Mire, ¿cómo diablo que tú te dejes engañar? Digo, hay gente que el vivo vive del bobo. Y mire, yo eso no lo entiendo. Parece que Jesús dijo para República Dominicana en esa gente, me voy y os dejo. Y el que más tigre, el más vivo, viva del más pendejo. Todavía aquí viene Cristóbal Colón y no se engaña con espejitos, porque todavía hay un tipo de ahí de Vallaguana, de Monteplata, que engañó a todo el mundo y está en la cárcel. Mire, he visto en el programa de Nuria Piera, que Dios me le dé salud a la rubia de oro, como 100 investigaciones desde que ella comenzó. Y yo no le veo todo. Como 100 de este tipo de engaños. Jenny Berenice, que Dios me le dé salud, porque va a ser presidenta de este país. Jenny Berenice. Oye bien, la he visto que ha hecho como 30 o 40 investigaciones de eso. Jenny Berenice está cansada de meter gente presa y usted lo sigue engañando. Dice que usted se va a hacer millonario. Dígame, no sea pendejo. No, la verdad es que todavía viene Cristóbal Colón aquí y le cambia el pejito. Y usted se sigue. Dice, óyeme, hasta el tipo este de Monteplata, un tipo que nunca salió de Monteplata. Dice, mire, yo le voy a... Jenny Berenice está cansada de meter gente presa. Jenny, tú sabes que tú vas a ser presidenta de este país. La nueva... Allí, buscale de aquí. Oye bien. A Delvido le gusta eso. De parte mía, que te admiro, dámele una... El consumo de alcohol deberían de racional. Oye bien, Jenny, investiga esos casos, pero ordena, después que esté resuelto, dale una pela con una correa en cuero para que no sean brutos, porque ahí le doy toda la razón al hermano Delvis. Ah, porque entonces... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te deja engañar? Es una trujillita lo que usted tiene. No, tú sabes que... No, para que no te dejes engañar, porque... Dime, Jenny Berenice ha metido como, qué sé yo, cuánta gente presa, y la gente se sigue engañando, y que... Si no es con qué sé yo, y que hay incluso un alcalde, que es amigo mío, que negoció con la del tal Telefrica. Todo el mundo sabe quién es, pues yo no voy a mencionar su nombre. O sea, no se dejen engañar, de por Dios. Copien esto que dicen en mi barrio Villas Agrícolas, del callejón, del patio, donde yo vengo. A lo fácil, téngale miedo. Mire, y hablando de... Ya que usted mencionó alcalde ahí, me recuerdo ahora que vi una información que dice que Junior Santos, el actual alcalde de los Alcarrizos, desmantela al tal que dejó su antecesor crítica en encarnación. Espera, ¿qué hago? Me río. Ustedes están escuchando esto, o sea... Por eso es que no se engañan, Delvis. Oye, oye, oye la novedad... Ya hay foto, ya hay foto. ...la noticia. No, no, no hay foto del alcalde, pero se ve que la alcaldía de los Alcarrizos, o su alcalde Junior Santos, dio a conocer esto, de que él encontró un alcalde hechicería, que tenía crítica en encarnación en la alcaldía, y que él lo desbarató. O sea, eso es porque aquí lo que estamos viviendo es la política farandulera, donde los entrantes o los salientes salen con unos temas que uno dice, ok, está bien, y con eso se resolvió el problema de la basura. Ya Junior Santos está recogiendo la basura en los Alcarrizos. Ya no hay problema. Que mire, yo le voy a decir algo a usted, yo a los Alcarrizos, yo creo que yo he entrado, con este fin de semana pasado que fui, creo que esta es la segunda vez, creo, o la tercera vez, o sea, entrar a los Alcarrizos en sí. Y de verdad que lo que yo vi en esa comunidad es algo totalmente deplorable. O sea, yo no sé para qué hayan insistido alcaldes, yo no sé si es que los gobiernos realmente no han llegado a esa comunidad, porque eso es, perdón, eso es un desastre. O sea, las calles de los Alcarrizos, eso es un desastre. Y todos hemos visto también mediante informaciones, noticias, las condiciones de las cañadas que existen, que cruzan por ahí, cómo está la delincuencia. De verdad que algún día, algún día, alguien tiene que ocuparse de esa comunidad y darle unas condiciones más dignas. Porque sabemos en los miles de millones que maneja esa alcaldía. ¿Y qué es lo que hemos visto a través de los años? Que simplemente ahí se debaten los diferentes partidos o las diferentes personas por los diferentes partidos. ¿Para qué? Para dirigir la alcaldía. Entonces, yo me pregunto, ¿y de qué ha servido todo ese dinero? O que de una u otra persona dirija eso. Y miren ahora quién es el alcalde que tiene los Alcarrizos nuevamente, a Junior Santos. Una persona que según su propio compañero de partido, Guido Gómez Mazara, si lo escogían como candidato, él iba a presentar unas auditorías que él tenía y que él lo iba a impugnar. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Es un alcalde malo. Pero además de eso, mi hijo, yo que he hecho tantos reportajes, tengo que hacer, no me gusta hablar en primera persona, de los Alcarrizos. Mira, la principal avenida es la Duarte. Eso es un desorden. Y que este adefesio de alcalde, este adefesio, esta buena... Me venga a decir a mí que el otro alcalde, Cristian Encarnación, que era otra buena... Lo que tenía era un altar. ¿Cuál es tu propuesta para resolver los problemas de drenaje, de las cañadas? Él metese por los Alcarrizos. Si no te atracan, hay chatarras en el medio, hay basura por aquí. Y este carajo dice que un altar, que su mayor logro es que él eliminó un altar donde el otro brujeaba. Él tiene derecho a ese brujo. Él no es el único que tenía altar. ¿Por qué? Él es haitiano, que se nacionalizó aquí. Cristian es haitiano. Y qué bueno que un haitiano llegó. Y se cambió el nombre. Y el PRD lo inscribió aquella vez. Tú ves, incluso el agente de Felipa Gómez lo inscribió al PRD. Y entonces él hacía su cosa de vudú. No es un delito. O sea, pero una cosa no tiene que ver con otra. Él no fue alcalde bueno o malo porque practicaba los ritos de vudú. Y siempre había un día que en la alcaldía no se trabajaba porque ese era el día de los santos, era el día de la brujería, de los haitianos. Porque Cristian Encarnación es haitiano. Eso no es un delito. Ahora, lo malo es que fue un alcalde tan malo, tan malo como el tal Junior Santos, que es otra defensa. Mira que hasta se tiñe el cabello. Barbarazo. ¿Cuál es, señor Junior Santos, cuál es tu plan para resolver los problemas de los alcarrizos? Que ahora es una población tan trabajadora, tan buena, tan noble, pero que hasta ahora no ha tenido alcalde. Que le duela los alcarrizos. Qué barbaridad. Mira, hermano, dándole seguimiento al asalto del Banco de Reserva de Santiago, hoy tenemos la lamentable información de que falleció una persona que fue herida durante ese atraco, el señor Ambrosio Núñez, que fue, como dije, una de las víctimas que fue herida durante este fatídico hecho. Ahora se le suma a estos asaltantes, estos criminales, también el asesinato. O sea, que ahí la justicia tendría, entonces, un mayor trabajo o, no sé, usted podrá decirme, si se le puede, ¿cómo dice?, condenar. Aquí no hay el cúmulo de pena. Entonces, ¿qué se haría en ese caso? Usted lo va a condenar por asalto y asesinato. Por el asalto y el asesinato. Por el asalto y el asesinato, pero entonces, de todas formas, yo espero que el cúmulo que le aplican sea el del asesinato, porque no habría, aquí no hay forma de que te digan, bueno, mira, por el asalto son tantos años y por el asesinato son tantos. Sí, eso es lo que hacen. Pero no hay cúmulo de pena, entonces, ¿cómo lo hacen, hermano? No hay cúmulo de pena, pero te comienzan, comienzan a ver los agravantes del asalto. ¿Y cuáles son los agravantes del asalto? Y el juez lo ve, en el asalto murió una persona que, tristemente, estaba con su esposa en ese banco. ¿Usted ha visto lo que es el diablo? No lo quería mencionar. ¿Usted ha visto lo que es ese señor? Este señor está con su esposa en el banco y lo hieren, Ambrosio Núñez, y luego el pobre, le hicieron una operación, duró 13 o 14 días, y hoy su hija, en el Cabral Ibaez, que se agradece a los médicos la diligencia que hicieron, pero hoy el hombre murió. Caramba. Sí, no, pero le acumulan, porque ese es un agravante del asalto. Yo no sé, también, porque ayer hablábamos de que se le iba a dictar medidas de coerción, creo, a algunos de los que habían capturado, pero entonces leí otra información, que no sé si usted la vio, donde unos abogados decían como que todavía no se había presentado ninguna querella, entonces ahí no entendí. O sea, como que el banco no se había querellado todavía. El banco, miren esto, aunque el banco se no, debió querellarse, y eso es un proceso que siempre sigue la consultoría jurídica del banco, pero aunque no se presente la querella, la fiscalía trabaja lo que se llaman los abogados, como por motus propios. O sea, el ministerio público... Claro, porque hay un delito. Sí, sí, el ministerio público investiga y hace todo el proceso sin importar que en ese caso nadie se haya querellado. Y de hecho, el ministerio público ya declaró como complejo el caso, porque cuando se está conociendo la medida de coerción, ellos dicen, bueno, vamos a ponerle tres meses, porque en tres meses de prisión preventiva... Sí, continúan las investigaciones. Pero después dicen, no, es complejo, o sea, que necesitan más tiempo. ¿Por qué es complejo? Porque todavía hay, imagínense ustedes, el asalto a un banco. Bueno, ojalá que eso debes resolver lo antes posible. Yo escuchaba a algunas personas que daban como válido, que supuestamente el presidente le había dado a los organismos de seguridad del Estado, creo que una semana, para que resolvieran estos casos. Esperemos que así sea y que se mande un duro ejemplo a la delincuencia. Mira, yo no soy tan tremendista, pero en el primer asalto, aquí yo tiré un par de coños y di un par de manotazos ahí, y yo dije, esos tigres no podían agarrarlos vivos, carajo. Se lo dije, porque yo tengo mucha experiencia en comunicación. Agarran esos primeros saltantes vivos y los presentan al ministerio público para que estén retregándonos vivos. O sea, la gente tenía que morir en intercambio de disparos, carajo. Y a la semana después, miren lo que pasó. Vamos a la segunda pausa, que este hombre está muy agresivo. Volvemos en breve con más informaciones.